Tenemos que hablar de un fuerte incendio en Kuwait que dejó muchas víctimas, más de 40 personas que resultaron víctimas de este incendio, más de 10 que debieron ser internadas. Allí tenemos las imágenes de las inmediaciones de este edificio. Miren las consecuencias, cómo han quedado las marcas del humo. Al menos 41 personas murieron y más de una decena resultaron heridas de diversa consideración en este incendio en un edificio en el sur de Kuwait. Así lo informó la policía del país árabe del Golfo Pérsico. Un general del Ministerio del Interior, Kuwaití, explicó que el incendio se produjo a primeras horas de la mañana por causas hasta ahora desconocidas en el distrito de Al-Mankab, a la gobernación de Al-Amadi, al sur de la capital, Kuwaití. Más de 35 personas murieron en ese edificio, en su mayoría por asfixia. Esto dijo el director de pruebas forenses del Ministerio del Interior e indicó que al menos 15 heridos fueron trasladados a los hospitales. Cuatro de ellos fallecieron posteriormente. Los incendios son frecuentes en Kuwait en los meses de verano debido a las altas temperaturas que caracterizan la región del Golfo Pérsico y que en ese país alcanzan en ocasiones los 50 grados centígrados. Kuwait cuenta con una población de unos 4,2 millones de habitantes, dos tercios de ellos son migrantes y expatriados que trabajan en el pequeño pero rico país del Golfo que suelen ser en su mayoría originarios de países asiáticos.